Para él, al parecer Mario ya había cedido. Es lo que hacía. Antes de la tradicional posada, el personal docente de la escuela secundaria Oliverio Vargas de Oaxaclán organizó por segunda vez al cabo de año un café literario donde alumnos y padres de familia compartieron sus experiencias al leer un libro. Fue sorprendente, gratificante e inspirador ver cómo los jóvenes se desenvuelven mejor tras imbuirse en la literatura aunque sea la light de los últimos tiempos. No leyeron a Cervantes, a Paz o a Cortázar pero en cambio destacaron los valores de la amistad la importancia de la comunicación entre padres e hijos y el provecho de vivir el presente como si fuera el último de nuestros días. Fue un ejercicio realmente iluminador esperanzador ante los retos que enfrentan otros adolescentes que pretenden madurar adoptando comportamientos importados que desquebrajan la moral la discursiva de Sofía sobre el esclavo la franca y amena charla entre Miriam y su madre sobre la amistad entre padres e hijos el peligro de evitar el contacto con las malas compañías y la complejidad en que Alfonso abordó un libro más intrincado como La Fuerza del Chessy dejó un buen sabor de boca a los padres quienes se convencieron de que este plantel es uno de los mejores en el nivel secundario de la región. En el interludio se presentaron unas jóvenes bailando un villancico de la época y dos alumnos más presentaron una declamación finalmente, como en todo café literario pudimos disfrutar de un delicioso ponche de frutas.